Quizás A la hueco Tal vez Vengo en Chimabellas de Caleras Tal vez regrese nuestro club Nuestro grupo de WhatsApp Sonido el escándalo Vamos a bailar, dice Ya mejor que no, porque luego no los compré Parte siempre, se queda la huella Cuando uno conoce la huella Y como una bandera Pero yo may dominar Vamos a bailar Sexual curso Ni siquiera Gracias Para la van a bailar Para la van a bailar Pa' de Bebe, pa' de Bebe Pantos conejitos Abrazina Eh Educuando απο Pantos conejitos Compren tramos Dice Netra ¡Vamos a llamar! ¡Vamos a llamar! Somos y tenemos Todos los dones siempre tenemos En 148 van Para Ricochet Enfanten a Uruna A Múdica, Vanessa Ami, Zarrita Todos los que partaron Vamos para Don Peter Pérez En 158 van Las niñas van a suar Van a suar Se llama Giza Que comanda La Colonia Guasanta La zona sur del Juan Obillosamente Con el ciudad de Sorona Con el docente Escándalo Al famoso nivel Vamos a ir a la coche de Guayacuchico Para alegrarlo Todos los banditos sincernales Apunse el Cervazo Nadie del conocimiento de San Rafael Como hay Tiene cuesta de Vicky Y todos Como cuando amigas Como que se amigas Como cuando amigas Como que se amigas Como que se amigas Como que se amigas Con el pano se ve en el aire Chucho Barbosa Por esas de las noticias Por esas de las noticias Como que se amigas Todos los banditos sincernales Vengo a la coche de Guayacuchico Vengo a la coche de Guayacuchico de tu canción, debajo de tu color, dando un saludo con la voz de la Fusión. Yo soy el super Saiyajit, ¡Amen, cojámen! Vamos tus descantos, en el tipe, en Dami, en Eo, en Mica, para Landa y Lupita, en Gato, en Choyme, en Yopal, en Dendi. Vamos tus descantos, en Dupi para hombres, la banda de Dios a los chico, ¡Fusión! ¡Fusión! Son lideros activos Son lideros en movimiento Todos los randosos Todos los randosos Que pertene el santiaguito Sin tu hoguera Y que se envelan los joderes Y que se envelan los joderes Vete en la meta Vamoooos Y que se envelan los joderes Somos Pues ven ju czego Yes No hayrek Y que se envelan los joderes Envia ¡Gilatio Martínez! ¡Aquí estoy de tono de ciflas! ¡Semana Fundia! ¡Gilatio Flores! 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 ¡Gilatio Flores!